Hola amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es las 6 y 40 de la mañana, más o menos. He comenzado mi día a las 5 de la mañana. Y hoy te voy a contar un poco el libro que estoy leyendo que se llama Build to Sell. Build to Sell, o sea, en español, construido para venderse. Es un gran libro enfocado a los pequeños negocios y para los pequeños emprendedores que tienen básicamente la dificultad de tener un negocio pequeño que a la larga no se va a poder vender. Depende demasiado del dueño o del que lo dirige. Y no camina para nada en automático. Entonces, en este libro, como su título dice, Desde el comienzo vamos a crear este negocio con la intención de venderlo. O que se pueda vender. Ahora, aunque inclusive, si no queremos venderlo, caminen automático. Camine sin la intervención de nosotros. Y te da unos tips. Bueno, el libro te cuenta en forma de historia. La historia de Alex y Ted. Entonces, Ted es una persona que ha creado varios negocios y los ha vendido por millones. Y Alex es el dueño de una agencia de marketing pequeña que genera dinero, tiene clientes, pero depende demasiado de él. Y pues ya tiene ocho años trabajando en la agencia Alex y está cansándose, está aburriéndose del día a día. Entonces, le pide consejos a Ted y Ted le guía para tener un negocio automatizado y que lo pueda vender, ¿no? Que pueda cambiar muchas cosas de su negocio. Una de las cosas, por ejemplo, que Ted le aconseja es que cree, seleccione solamente un producto estrella de los muchos servicios que da, seleccione un servicio y lo convierta como si fuera un producto estandarizado. Y en este caso, por ejemplo, es la creación de logotipos para empresa. De las muchas cosas que hace su agencia, uno de los mejores servicios que hace es crear logotipos. Entonces, se dedica solo a crear logotipos. Crea, inclusive, una secuencia de cinco pasos para crear los mejores logotipos. Es una forma única que tiene él de estos cinco pasos para crear logotipos. Entonces, ese es como un proceso. Lo otro es que le dice, Ted, elimina los otros servicios. Elimina los otros servicios que estás dando y concéntrate solamente en eso. Otro tipo, por ejemplo, importante que le da Ted es contrata no solamente a un vendedor, sino contrata a dos vendedores para que compitan. Porque los vendedores, por naturaleza, son competitivos. Entonces, contrata a dos. Y para que veas que tu sistema funciona no solamente contigo, sino con otras personas que te pueden reemplazar. Alex encuentra una vendedora que se llama Angie, que tiene unas cualidades muy especiales, que es muy numérica, muy metódica, que tiene experiencia en la venta de productos y no en servicios. Y al mismo tiempo contrata a otra persona también muy similar a esas características de Angie. ¿Qué más? Otras cosas que le dice Ted es que reduzca su personal, gente que está sobrando, que no está aportando, reduzca algunos gastos. Ah, y otro punto que me llamó la atención es ¿por cuánto dinero te gustaría vender esta empresa de acá dos o tres años? Piensa en una cifra que te dé libertad económica, que sea un gran ingreso que te gustaría obtenerlo, que valga la pena de acá dos a tres años. Entonces puede ser, por ejemplo, imagina, si has estado trabajando siete, ocho años en tu negocio, piensa un millón, dos millones, tres millones y Ted piensa en tres, creo que en tres millones de dólares. Así, vender su empresa una vez que esté sistematizada, esté caminando solo, esté bien, bien construida, que se pueda vender. Le explica también, por ejemplo, qué es lo que la gente, los posibles compradores, evalúan en una empresa. ¿Qué ven? ¿Para qué? Para que te paguen un buen monto, ¿no? Y así, entonces estoy a la mitad, un poco menos de la mitad de este libro, está muy interesante, unos tips súper importantes para las personas que tenemos un negocio de servicios, un pequeño negocio, nos ayuda un montón, nos ayuda bastante. Porque aquí no le gustaría tener un negocio que camine sin la necesidad, sin la intervención de uno mismo, que esté automatizado, que te dé tiempo para hacer otras cosas, que si tú quieras, un día digas, lo quiero vender, y lo vendas por una gran cifra, que no tengas problemas para venderlo. Muy diferente a tener un pequeño negocio que cuando tú te vas, todo se acaba, cuando tú no estás, nada camina. Y bueno, ese es un pequeño resumen del libro que voy hasta hoy, que se llama Will to Sell, de John Warrilow. Muy bueno este libro, lo recomiendo, y nos vemos en el próximo video.